C-Banco presenta Así es, la situación que lo tenía de manera sobrevalorada, muy positiva, ha ido cambiando un poco en la percepción de riesgo. Sigue siendo muy atractivo en cuanto a diferencial de rendimientos, de tasas de interés, pero el riesgo del país se ha modificado en las últimas semanas y el mundo en general financiero también está tratando de mover sus portafolios de cara a lo que podría ser un mundo con altas tasas de interés por más tiempo de lo esperado. Ahora, hoy el peso mexicano durante las primeras horas llegó a 18.21 en el spot. En parte es por, digo, bajos volúmenes por el feriado de Estados Unidos, pero también por la situación de Medio Oriente. ¿Qué tanto le va a meter ruido uno a la moneda, al peso mexicano y también a las tasas? Porque hoy el bono del tesoro se fue para arriba y es parte de esta reacción refugio cuando hay una situación de crisis global. Así es, cerramos la semana con un reporte de empleo en Estados Unidos favorable, movieron los mercados, nos mandó a fin de semana con esa visión y amanecemos esta semana con un tema geopolítico importante. La situación es bastante dura, bastante preocupante, genera incertidumbre en el mundo. Esperamos una reacción más negativa. Normalmente el inversionista, a ver qué pasa, corre a activos con mayor, con menor riesgo, activos más seguros, pero lo que sucedió, la reacción no fue todavía tan significativa como a lo mejor hubiéramos tenido. El tipo de cambio se cerró más o menos en 18.15 el viernes, entonces ver los 18.30, los 18.20 de ahora, pues podríamos decir que no, la reacción está todavía contenida. La preocupación o el riesgo que tenemos, creemos nosotros, es que esta situación se alargue, se amplíe a otros países, se involucre Irán, se involucre Jordania, se involucre el Medio Oriente General en contra de Israel ahora que están en guerra. Y bueno, esta situación sí podría escalar y un escalamiento de una tensión como la que estamos viviendo, pues sí podría provocar un efecto más negativo en los mercados financieros. Ahora, hoy, esta semana se inicia la reunión de mañana, de hecho se dan las perspectivas de economía global del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Es la reunión en Marrakech. Allí, de alguna manera, se están tratando temas que son críticos, pero ¿qué tan disfuncionales están siendo los mercados financieros y sobre todo ante la impresionante deuda de los Estados Unidos y la falta de consolidación fiscal? Hoy Jilin salió en defensa del tesoro, del bono del tesoro y de la curva del tesoro. ¿Tú qué opinas? Sí, efectivamente, a pesar de esta situación geopolítica, hay una reunión muy importante de organismos importantes económicos, como bien lo comentas, y se discute esto, la cantidad tan enorme que hay de deuda en el mundo, en Estados Unidos, la dirección en que van las finanzas públicas de ese país. No está fácil, o no vemos señales de que se vaya a revertir esta situación de déficit público, que siga aumentando en esa velocidad la deuda en Estados Unidos. ¿Hasta qué punto y cuál va a ser el efecto que va a tener esta política monetaria con altas tasas de interés en la economía global? Específicamente en México han criticado el presupuesto que se tiene planteado por el gobierno para el próximo año. O sea, sí, se tocan temas muy importantes que lo único que están evidenciando es que va a ser, vamos a vivir momentos con un poquito más de riesgo, y claramente se vean reflejados en volatilidad de los mercados financieros. Ahora, hoy dijo Jilin que claramente el mercado laboral ha sido una buena sorpresa, pero descarta que esté sobrecalentada la economía o sobrecalentado el mercado laboral, ¿no? Sí, no está sobrecalentado, no están creando niveles que vimos, por ejemplo, a principios de año o el año pasado. Simplemente la cantidad de niveles que se están creando, pues es un reflejo de una economía abollante, una economía bien planteada. Todavía se está recuperando en ciertos niveles, en ciertos sectores, por momentos post-COVID, y bueno, lo que vamos ahora a fijarnos todos es el contrapeso por todo lo que se ha hecho el aumento de tasas de interés, que es la inflación. Entonces, por un lado, nos preocupa que la economía norteamericana siga demasiado fuerte, el suficiente como para generar más inflación, y por otro lado, queremos ver si efectivamente la inflación baja. El dato de inflación de septiembre se va a conocer el jueves de Estados Unidos. Después de dos meses de subir, queremos, creemos, o la expectativa es que empiece a bajar otra vez para el mes de septiembre. Y bueno, un dato mejor a lo esperado le podría dar un poco de respiro al mercado en busca de buscar activos con mayor riesgo. Pues muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros, Jorge Gordillo, director de análisis económico y bursátil de Seibanco. Estaremos atentos a lo que ocurra en el Fondo Monetario Internacional, porque entre otras cosas está sometiéndose a votación el poder de voto de los Estados Unidos y el cambio de la fórmula de nueva cuenta. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Alicia, que estés muy bien. Hasta pronto. Hasta pronto. Sibanco presentó